En este camino, admiro a darte lo que Dios me dé, porque ni puedo decir que lo que tengo, porque no tengo nada. Simplemente tengo lo que Dios me regala de vez en cuando, cuando me puede dar mis canciones, cuando me da mis arreglos, cuando me da las cosas, te las brindo a ti, cuando me da palabras para que tú crezcas como persona, te las digo. Cuando me da palabras para que no te vayas a otro lado, es porque Él te ama y te quiere y también te quiere en este lado. Entonces siempre te lo digo, conmigo, ese es el labor del hermano. Hoy ya no te veo ni como un compañero, ya te veo con un hijo. Y tú sabes que siempre te he dicho que tú eres con un hijo. ¿No te pongas ahí tan viejo? No, yo estoy viejo ya, tienes 20 y piquitos, yo tengo 30 y piquitos, ya voy con los 40. Pero así de los 40 todavía ha sido, todavía ha sido y aspiro a que hagamos unos cuantos, 10 más, para que, mejor dicho, ya tú sabes que yo, ya yo deje de preocuparme por afiche, deje de preocuparme por, por, por moral, deje de preocuparme por carátula. No, ya a mí me interesa, es brindarte lo que Dios me ha regalado para que tú crezcas y que tú mañana seas más grande todavía. Oye, tú sabes que yo, desde hoy soy un trabajador de tu escalera, porque ya no me importa si tengo fama o si no tengo fama. Simplemente que sepan que detrás de este cantantazo, detrás de este artista, hay un, hay un, hay una persona que siempre te tiene la mano aquí, echándote para arriba, a favor de Dios. Eso es verdad. Hacen muchas cosas grandes. ¡Más, que no lo mando ya, güey! Y bonito, oye, y bonito el gesto, que hoy a pesar de que esos vuelos estuvieron raros, hoy tuvo la valentía de coger su último vuelo y venirse. Esto no fue una fiesta que yo programino. Esta fue una fiesta que me hicieron ustedes, mis amigos. Sorpresa, porque para mí es sorpresa. Yo dije que no quería, no quería fiesta, quería pasarlo solo en mi casa, con mi familia, y los que llegaran a felicitarme. Pero, ah, lo inevitable es inevitable. Ustedes les nació en el corazón estar aquí, y eso lo alegra a mi corazón, ya lo alegra el alma, y le doy gracias a Dios por tener tan buenos amigos. Y sé que todos los que están aquí los son. Y los que no pudieron estar, queríamos los bandidos donde quiera que quiera. Y esta es peluca, y esta es peluca, y esta es peluca. Hasta aquí te lo digo, eh, hasta aquí te lo digo. No, hombre, que quiera que estás acá. El relato. Ay, yo lo conozco. Vamos, dame aquí para lanzarlo. Oye, se va a poner un menor, uno menor, uno menor. Me lo meto, me lo ve, que ya es, que ya es, que la ve, que la ve bailando, y bailando ya me da, no hay peluca.